Ailla, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente narraremos la historia de la imbatible Brienne, digna descendiente de ser Duncan el Alto, la Doncella de Thar. En esta primera parte conoceremos la infancia y adolescencia de Brienne en las novelas de Canción de Hielo y Fuego, hasta concluir con la muerte de Renly Baratheon y en la segunda parte continuaremos su historia hasta el final del libro Danza de Dragones. Todos los enlaces a estos vídeos y otros relacionados con el mundo de Hielo y Fuego estarán disponibles en la descripción. Y hecha la presentación, subid a bordo, pongamos rumbo a la isla de Thar y comenzamos. Brienne nació en el Castillo del Atardecer en el año 280 después de la Conquista, es decir, 18 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Su padre es Lord Selwyn, el Lucero de la Tarde, señor de la isla de Thar. Si bien es cierto que desconocemos el nombre de su madre y a qué casa perteneció, si sabemos que Brienne tuvo tres hermanos, un niño llamado Galadon, cuatro años mayor que ella y dos hermanas, Alisane y Ariane, que murieron en la cuna. En la infancia de Brienne cuesta encontrar momentos felices. Su madre murió cuando ella era tan pequeña que ni lo recuerda y desde entonces su padre tuvo damas que lo acompañaban, una cada año, pero creció careciendo por completo de figura materna. Su hermano Galadon, heredero de la casa, se ahogó cuando él tenía ocho años y ella tenía cuatro y Brienne pasó entonces a ser la única descendiente de Lord Selwyn, lo que motivó al Lucero de la Tarde a encontrar cuanto antes un matrimonio apropiado para su hija. Desafortunadamente, Brienne dictaba mucho de los estandartes de belleza poniente. Su cabello era largo, fino y amarillento, del color de la paja sucia y casi igual de quebradizo. Tenía unos ojos grandes y muy azules, los ojos de una niña, confiados e inocentes y también hermosos, pero por lo demás sus rasgos eran vastos y desproporcionados. Tenía el rostro ancho y plano, los dientes prominentes y desiguales, la boca demasiado ancha y los labios tan gruesos que parecían hinchados. Un millar de pecas le cubría la mejilla y la frente y a lo largo de su juventud le rompería en la nariz en más de una ocasión. A ojos de Catherine Talley, su cuerpo era feo, de caderas anchas, miembros gruesos, con hombros musculosos, pero sin pecho, grandes manos pecosas y dedos gruesos y callosos. Pero si en algo destacaba Brienne, era en su altura. Según el escritor George Martin, Brienne mide más de seis pies de altura, aunque no llega a los siete, es decir, entre un metro ochenta y dos metros diez. La considera un fenómeno de la naturaleza según los estandartes de su propio mundo y época. Siendo más preciso, el escritor afirma que Brienne es más alta que Renly Baratheon y Jaime Lannister y significativamente más pesada que cualquiera de los dos, pero ni mucho menos del tamaño de Gregor Clegane, quien es el verdadero gigante de la saga. Es más baja que Odor y el gran John, tal vez un poco más baja que el perro y quizás sea aproximadamente de la misma altura que Robert Baratheon. Debido a su aspecto físico, Brienne pasó la mayor parte de su vida siendo objeto de mofa, desprecio, rechazo y lástima. Cuando intentó vestirse y actuar como una dama adecuada, fue recibida con burlas y destén por su apariencia poco atractiva y su falta de gracia femenina. Tampoco ayudaba su actitud marcial, sintiéndose más cómoda con una espada en la mano que en las reuniones de la Sociedad Noble de Poniente. Eso sí, disfrutaba con los bardos que iban y venían constantemente al castillo de su padre. Se aprendía sus canciones y también las recitaba, aunque jamás se atrevía a cantar delante de nadie, ni siquiera de su padre. Fue instruida en la fe y las tareas femeninas por la septa Moel, quien le recordaba a menudo lo monstruosamente grande y torpe que era, y le señalaba los rasgos masculinos que la caracterizaban. Por el contrario, también aprendió noble arte de la espada con ser Goodwin, el maestro de armas del castillo del atardecer, quien alababa su portentosa destreza. El anciano caballero diría de ella que era más veloz de lo que cabía esperar en alguien de su tamaño. Los dioses también le habían dado resistencia, cosa que ser Goodwin consideraba un noble don. Los combates con espada y escudo siempre eran agotadores y la victoria solía ser para el más resistente. Ser Goodwin le enseñó a pelear con cautela, a conservar las fuerzas mientras sus rivales se agotaban en ataques furiosos, y en sus últimos años de entrenamiento, Brienne terminaría adquiriendo tanta fuerza como la mayoría de los caballeros. Aprendió a manejar la espada, el mangual y probablemente también la lanza. Sin embargo, aquel talento como guerrera solo hizo que se granjease aún más desprecio y resentimiento por ser una mujer pretendiendo realizar una tarea destinada para los hombres. Esta afición por las armas propició que a su padre le costara aún más encontrar un marido dispuesto a desposarse con ella. Si bien es cierto que a los siete años logró comprometerla con un niño que le llevaba tres, el hijo pequeño de Lord Cairon, un muchachito tímido, según recordaba Brienne, con un lunar encima del labio. Solo se vieron en una ocasión, cuando se formalizó el compromiso. Pero el joven murió dos años más tarde, en el 289, cuando se lo llevaron las mismas fiebres que a Lord Cairon, a Lady Cairon y a sus hijas. Más de una vez, incluso siendo adulta, Brienne recordaría aquel compromiso con tristeza, mezclada con cierto alivio. Pues de haber vivido, pensaba, se habría casado un año después de su florecimiento y toda su vida habría sido diferente. Probablemente estaría en canto nocturno, acunando a un niño y dándole el pecho a otro. Pero Brienne de Tarth estaba destinada a otro propósito. El segundo compromiso fue con Robert Cunnington, en aquel momento heredero del Nido del Grifo. Dada la fama con la que ya contaba Brienne, Ronnet había intentado rehusar el deseo de su padre, Lord Ronald, pero éste lo convenció alegando que, con una vela apagada, todas las mujeres son iguales. Al llegar al castillo del atardecer, Ronnet portaba una rosa en la mano. Trae una rosa para ti, le dijo la septa Roel a Brienne. Lo único que tienes que hacer es darle la bienvenida al castillo de tu padre, diciendo, Ser Ronnet, os doy la bienvenida a la residencia de mi padre. Me alegro de conoceros al fin. Era una tarea muy sencilla. Él tenía 18 años, el pelo rojizo y le caía por los hombros. Ella tenía 12 e iba embutida en una túnica nueva con el corpiño lleno de granetes. Tenían más o menos la misma altura, pero Brienne no consiguió mirarlo a los ojos, ni recitar las sencillas palabras que le había hecho aprender la septa. Todo eso hubiera dado igual, porque en cuanto Ronnet Cunnington la vio, le dio la rosa y le dijo que aquello era lo único que iba a obtener de él. Un año más tarde, en el 293 después de la conquista, se engalanó para recibir a su señor feudal, Lord Renly Baratheon, que se hallaba realizando un viaje por las tierras de la tormenta para celebrar su mayoría de edad. Lord Selwyn lo recibió con un banquete y ordenó a Brienne que asistiera, pues de lo contrario se habría escondido en su habitación como una fiera herida. Por aquel entonces tenía trece años y le daban más miedo las burlas que las espadas. ¿Sabrán lo de la rosa? Se van a reír de mí, dijo a Lord Selwyn, pero el lucero de la tarde no cedió. Para sorpresa de Brienne, Renly Baratheon la trató con toda cortesía, como si fuera una doncella de verdad, como si fuera hermosa. Hasta había bailado con ella y entre sus brazos se sintió grácil mientras sus pies flotaban sobre el suelo. Más tarde, gracias a su ejemplo, otros le pidieron un baile y no hubo burlas aquel día. Todo aquello hizo que se enamorara de Renly Baratheon y desde entonces no deseó otra cosa que estar cerca de él para servirlo y protegerlo. Algún tiempo después, ella misma visitaría Bastión de Tormentas, donde se reencontrarían de nuevo, siendo demasiado evidente para los habitantes del castillo que la chica lo amaba con locura. Lamentablemente, el siguiente candidato con el que Lord Selwyn juzgó oportuno comprometer a su hija, nada tenía que ver con Renly. La lista de nobles candidatos ya se había reducido considerablemente, de manera que el tercer prometido de Brienne no era el hijo de ningún gran señor, sino un caballero. Concretamente, el castellano de Buenavista, el asentamiento de la Casa Grandinson. Se trataba de ser Humphrey Warstaff, un hombre orgulloso de 65 años, con nariz aquileña y el cuero cabelludo repleto de manchas. El día en que los prometieron, advirtió a Brienne de que, en cuanto se casaran, se tendría que comportar como una verdadera mujer. No toleraré que mi señora esposa vaya por ahí haciendo caviolas con una armadura de hombre. Me obedecerás o de lo contrario tendré que castigarte. Ella tenía 16 años y ya entonces sabía manejar perfectamente la espada, pero pese a sus proezas con las armas, seguía siendo tímida. Aún así, tuvo el valor de decirle a Ser Humphrey que sólo aceptaría castigos de un hombre que luchara mejor que ella. El anciano caballero se puso rojo como la grana, pero accedió a vestir la armadura para ponerla en su lugar. Lucharon con armas de torneo, romas, así que la maza de Brienne no tenía púas, por suerte para ser Humphrey, pues aquello fue suficiente para romperle una clavícula, dos costillas y de paso el compromiso. Así despachó Brienne a su tercer prometido, que también sería el último, pues desde aquel día su padre dejó de insistir. Este no sería el primer desprecio, ni tampoco sería el último, que Brienne sufriría por parte de la mayoría de los caballeros. Y sin embargo, ella no dejará de aferrarse ingenuamente al código de la caballería. No albergaba ninguna esperanza de ser reconocida por sus habilidades y méritos, pero no cejaría en su empeño de estar a la altura del ideal del verdadero caballero. En ciertos momentos mostraría su testarudez y desconfianza, pero también es honesta, leal y decidida. Y esa misma determinación imperaba en ella cuando tres años más tarde recibió la noticia de que Robert Baratheon, el primero de su nombre, había fallecido y su hermano Renly se había proclamado rey en Alto Jardín con el apoyo de la Casa Tyrell. Resuelta apoyarlo en su pretensión al Trono de Hierro, Brienne viajó a caballo desde Tarth hasta Puerta de Bronce, de allí hasta Puente Amargo y luego continuó por el Camino de las Rosas hasta Alto Jardín con la intención de poner su espada al servicio de Renly. Allí Renly, el primero de su nombre, tomó por esposa a Marjorie Tyrell. Un enlace que hizo que Brienne derramara lágrimas amargas. Ciertamente, Renly la recibió con cortesía y le agradeció que se pusiera a su servicio, pero en el campamento apostado a las afueras de Alto Jardín no sucedió lo mismo con sus señores y caballeros. Brienne no había esperado una bienvenida cálida y estaba preparada para recibir un trato frío, burras y hostilidad. Ese plato ya lo había probado. De modo que no fue el desprecio de la mayoría lo que la hizo sentir confusa y desvalida, sino la bondad de unos pocos, pues la doncella de Tarth había estado prometida en tres ocasiones, pero hasta su llegada al Alto Jardín jamás la habían cortejado. El primero fue Ben Bashi, el grandullón, uno de los pocos hombres del campamento de Renly que la superaban en estatura. Envió a su escudero para que le limpiara la cota de malla y le regaló un cuerno de plata para la cerveza. Ser Edmund Ambrose lo superó. Le envió flores y le pidió que saliera a montar con él. Ser Heilhand llegó más lejos que los otros dos. Le regaló un libro con hermosas ilustraciones, con cientos de historias de hazañas caballerescas. Le llevó manzanas y zanahorias para los caballos y un penacho de seda azul para el yelmo. Le contó gotilleos del campamento e hizo comentarios ingeniosos y mordaces que la hicieron sonreír. Incluso un día se entrenó con ella, lo que significó mucho más que el resto de detalles. Y Brienne pensó que si los demás la empezaban a tratar con cortesía, era gracias a él. En realidad era más que cortesía. En la mesa los hombres se peleaban por sentarse a su lado. Se ofrecían para llenarle la copa de vino o servirle mollejas. Ser Richard Farrow tocó canciones de amor con el laúd junto a su carpa. Ser Hugh Pysbury le llevó un tarro de miel tan dulce como las doncellas de Tarth, dijo. Ser Mark Mullendor la hizo reír con las bufonadas de su mono. Un curioso animalito blanco y negro procedente de las Islas del Verano. Un caballero errante llamado Will el Cigüeña hasta se ofreció a darle un masaje para relajarle los hombros. Brienne los rechazó a todos. Cuando Sir Owen Inchfield la agarró una noche y la besó por la fuerza, ella lo lanzó de culo contra una hoguera. Entonces fue a mirarse a un espejo. Tenía el rostro tan ancho y pecoso como siempre, con los dientes saltones, los labios gruesos y la mandíbula fuerte. Seguía siendo fea, pensó. Lo único que quería era ser un caballero y servir al rey Renly. Y aún así, qué grato hubiera sido un poco de aprecio sincero. No lo hacían porque fuera la única mujer que tenían a mano. Hasta las vivanderas que seguían al campamento eran más bonitas que ella. Y en el castillo, Lord Tyrell agasajaba a Renly todas las noches con banquetes, mientras doncellas nobles y damas encantadoras bailaban al son de la flauta, el cuerno y la lira. ¿Por qué sois amables conmigo? ¿Qué pretendéis? Habría querido gritar cada vez que un caballero desconocido le hacía un cumplido. Lord Randall Tarly resolvió el misterio. Cuando éste la convocó a su carpa, le contó que su hijo pequeño, Deacon, había oído a cuatro caballeros bromear mientras ensillaban los caballos, hablando de cierta apuesta. Al parecer habían empezado tres de los caballeros más jóvenes, pero luego corrió la voz y muchos más se unieron al juego. Cada participante tenía que pagar un dragón de oro para entrar en la competición y el total sería para el que se llevara la virginidad de Brienne. Randall Tarly puso fin al juego afirmando que algunos competidores eran menos honorables que otros y la apuesta iba creciendo día tras día, de manera que tarde o temprano alguno habría querido reclamar el premio por la fuerza. Culpó de lo sucedido a la propia Brienne, pues su mera presencia en el campamento, alegaba el señor de Colina Cuerno, era motivo más que suficiente. Un ejército en guerra no es lugar para una doncella, dijo Lord Tarly. Si en algo valoráis vuestra virtud o el honor de vuestra casa, os quitaréis esa armadura, volveréis a Tarth y les suplicaréis a vuestro padre que os busque un marido. Ni siquiera las duras palabras de Randall Tarly disuaderían a Brienne, pues el mismo día en que Renly se puso en marcha hacia Desembarco del Rey para reclamar el trono de hierro, la doncella de Tarth se unió al ejército del dominio. El joven señor de Bastión de Tormentas llegaría a congregar 80.000 efectivos en torno a él. Todo un despliegue de medios que avanzó lenta y despreocupadamente hacia la capital sin privarse de ningún tipo de lujo. La guerra de los Cinco Reyes había estallado, pero Renly Baratheon incluso encontraba tiempo para torneos. Tal fue el caso del Torneo de Puente Amargo, donde Brienne de Tarth demostraría una vez más su incomparable talento. Al inicio del combate habían sido 116 competidores, pero cuando Katelyn Tully llegó al campamento de Renly, ya solo quedaban 20 en la arena de combate y entre aquellos finalistas, por supuesto, estaba nuestra Brienne. Ya entonces, a modo de burla, le habían puesto el apodo de Brienne la Bella, pero en aquel torneo nadie se rió de ella cuando la tenían frente a frente. Lucía su armadura de azul cobalto oscuro y hasta el mangual sin puntas que manejaba de manera tan mortífera. Y su montura, un caballo negro, portaba los jaeces con el blasón cuarteado del sol y la luna, símbolo de la casa Tarth. Con mano diestra asestó un golpe tras otro hasta deshacerse de muchos de aquellos hombres que habían apostado por arrebatarle su virginidad. Su venganza fue arrebatarles la victoria. Ser Farrow, Ser Ambrose, Ser Bushi, Ser Mulendor, Ser Will la Cigüeña. Incluso Ronet el Rojo, el segundo prometido de Brienne, cayó derrotado ante su mangual Romo. Dos caballeros más intentaron hacer causa común contra ella, pero ambos cayeron por igual. Hasta que por último se enfrentó a Ser Loras Tyrell, caballero de la Guardia Arcoiris de Renly Baratheon. El caballo negro de Brienne y el blanco de Ser Loras lanzaron mientras los jinetes lanzaban golpes de acero. En un último compás del combate, la doncella de Tarth logró agarrar el hacha Roma de Loras que la había golpeado y ambos cayeron al suelo. El tiempo justo para que Brienne sacara su cuchillo largo, abriera el visor de su oponente y éste le lanzara un sordo Merrindo. Acallado por la multitud que la aclamaba como jamás lo había hecho antes. El propio rey Renly, complacido, concedió a su campeona aquello que ella deseara, si por supuesto estaba en su mano. Brienne solicitó ocupar el último puesto de la Guardia Arcoiris, un puesto que Renly había reservado para Ser Barristan Selmy, en el caso de que éste decidiera presentarse ante él y poner su espada a su servicio. Ante la ausencia de Selmy, Renly aceptó de buena gana que Brienne fuera su séptima paladina, su Guardia Azul. Más tarde, cuando llegaron las noticias de que Bastión de Tormentas había sido sometida bajo asedio por Stannis Baratheon, Brienne fue portaestandarte de Renly durante el parlamento entre éste y su hermano Stannis. Como era de esperar, la negociación resultó ser un fracaso absoluto, de manera que Renly se preparó para la batalla el día siguiente. Asignó a Loras y a Brienne el honor de asestar el primer golpe en vanguardia, uno portando el estandarte de la Rosa y la otra el del Venado. Sin embargo, Brienne quería estar junto a su rey y le rogó que le permitiese al menos armarlo para la batalla, una tarea que tradicionalmente se designa a los escuderos, pero Brienne soportó las risas y burlas con tal de poder estar cerca de Renly. Antes del alba, Brienne ya encajaba al espaldar al peto por encima de la camisa guanteada del Rey del Sur, mientras Catelyn Tully intentaba convencer a Renly de que llegara a un acuerdo con Stannis e hiciera causa común con su hijo Robb. Con las fuerzas de los tres, podrían derrotar a los Lannister y convocar un gran consejo. Fue la propuesta de la Señora de Invernalia. Una propuesta que hizo reír a Renly. Entonces, una ráfaga repentina de viento abrió la puerta de la tienda al tiempo que la sombra del Rey se proyectaba contra las paredes de seda. Renly estaba a punto de decir algo gracioso, mientras su sombra se movía, alzando la espada, negro contra verde. Las velas parpadeaban y se apagaban, la luz temblaba. Y Brienne se dio cuenta que había algo fuera de lugar, algo irreal. La espada de Renly seguía en su funda, invainada, pero la espada de la sombra... Frío, dijo Renly con la voz desconcertada, apenas un instante antes de que el acero de su gorjera se abriera como una gasa bajo el filo de la hoja que no estaba allí. Tuvo tiempo de lanzar un grito breve, ahogado, antes de que la sangre le manara de la garganta como una fuente. Brienne Lazul gritó al ver el espantoso flujo, con una voz tan aterrada como la de una niñita. El rey se desplomó en sus brazos, una espisa sábana de sangre se arrastraba por la pechera de su armadura, una marea roja que ahogaba el verde y el oro. Se apagaron más velas, Renly trató de hablar, pero se ahogaba en su sangre. Las piernas le fallaron y quedó sostenido solo por la fuerza de Brienne. La joven echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de angustia, pues la muerte había entrado por la puerta y había apagado la vida de Renly, tan deprisa como el viento las velas. Pronto los hombres de Renly entraron uno a uno en la tienda y poseídos por la sed de venganza, se abalanzaron contra Brienne, que aún sostenía el cuerpo del rey caído. Sin contemplaciones, ella desenvainó la espada de su rey y apartó su cadáver a un lado, de manera que la cabeza de Renly rodó luciendo una segunda boca. Brienne dominaba la danza de las espadas y mantuvo a raya a sus oponentes. Ser Robert Royce, el guardia rojo, fue el único que dudó unos instantes, pero cuando fue a echar mano de su espada, Catelyn Tully lo detuvo. —Ella es inocente, Robert. Os doy mi palabra. Lo juro por la tumba de mi esposo y por mi honor de Stark. Aquello lo hizo decidirse. —Yo los contendré, dijo. —¡Llevaosla! Giró en redondo y salió. Y así, Brienne y Catelyn se introdujeron en el caos que imperaba en el campamento. La doncella de Tard sentía que había fracasado en su tarea de mantener con vida al rey. Había formado parte de su guardia real sin ser caballero y ahora pendía sobre ella la duda, la sospecha, la horrible mancha de la traición. Era una mata reyes. Entonces Brienne, portando la espada de Renly y sin tiempo para coger su armadura y su caballo, se unió al grupo de Catelyn Tully rumbo a Guastulces, jurando que mataría con la espada de su señor a Stannis Baratheon, aquel que se lo había arrebatado todo. Y aquí concluye la primera parte de las crónicas de Brienne de Tarth. Pronto tendréis disponible la segunda parte donde repasaremos el resto de su trama hasta el libro Danza de Dragones. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y también a mis espadas leales, los miembros del canal sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Si te gustaron estas crónicas, recuerda darle a Me Gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y suscríbete al canal para más historias del mundo de hielo y fuego. ¡Gracias!